Buen día. En nuestro ejemplo anterior tratamos sobre el tema de programación no lineal. En este caso le venimos a presentar un ejemplo de programación entera mixta. Comencemos con el enunciado. La compañía Badwell Chemical en Jackson, Mississippi, elabora dos productos químicos industriales. El primero de ellos, X-White Line, debe producirse en bolsas de 50 libras. El segundo, Exol, se vende por libra en carga seca a granel y por lo tanto se puede producir en cualquier cantidad. Tanto que X-White Line como Exol están compuestos de tres ingredientes A, B y C de la siguiente manera. Como podemos ver en la tabla, la cantidad por bolsa de 50 libras de X-White Line la vemos como 30, 18 y 2. La cantidad por libra de Exol es de 0.5, 0.4, 0.1. Y la cantidad disponible de los ingredientes es de 2 libras de ingrediente A, 800 libras de ingrediente B y 200 libras de ingrediente C. Badwell vende bolsas de 50 libras de Ex-White Line a 85 dólares y cualquier peso de Exol a 1.50 dólares por libra. Bueno, se dice que si consideramos que X es igual al número de bolsas de 50 libras de Ex-White Line producidas y Y es igual al número de libras de Exol a granel seco mezclado. Entonces se dice que el problema se puede describir mediante la programación entera mixta. A diferencia de la programación lineal, cuando hablamos de programación entera mixta, hace referencia a una ecuación que contiene dos variables, ¿sí? Y se espera que dentro de sus restricciones, como es el caso donde nos muestran aquí que X y Y deben ser mayor o igual a cero y donde X debe ser entera. Entonces nos muestran dos variables, pero nos están aclarando que X debe ser entera. ¿Por qué? Porque X hace referencia a un objeto, que en este caso es el número de bolsas y debe como cualidad, al cuantificarlo, tiene que ser un número entero porque estamos hablando de un objeto. Entonces este tipo de problemas lo podemos resolver a través de, también de una solución QM, en donde simplemente tendremos que poner las variables, en este caso las restricciones y demás valores que nos esté dando el problema. Y así podemos obtener la solución en este caso. Listo. A diferencia, bueno, el problema también se puede plantear y resolver no solamente en QM, sino también en Solver. Nosotros lo detallamos y lo resolvimos de la siguiente manera. Entonces tenemos dos variables que son X, Y, tenemos los valores y tenemos los costos que son 85 y 1.5. Posterior a eso tenemos los tres ingredientes que son las dos variables, 30, 18 y 2 por libra, 0.5, 0.4 y 0.1. Y nuestras restricciones, que son 1.330, 890, que deben ser mayores, perdón, menores o iguales a las segundas restricciones. Que en este caso, si nos vamos al planteamiento, nos damos cuenta que 30X más 0.5Y debe ser menor o igual a 2.018X más 0.4Y, que también debe ser mayor a 800 y 2X más 0.1Y, que debe ser mayor o igual a 2.000, teniendo en cuenta las dos variables de números enteros. Al resolverlo en Solver, lo tomamos, tomamos nuestra función objetivo, que en este caso es el total de costos. Lo que vamos a hacer es a maximizar los costos, tomamos nuestras variables, que en este caso son los valores de X y de Y, y para este caso ya no es un número entero, que también se podría especificar de esa manera, pero lo resolvimos por medio de un binario, pues por ser mixto. Entonces tomamos la opción de binario. Posterior a eso, detallamos las restricciones que se ven en la columna D y deben ser menor o igual a las restricciones de la columna F. Le dimos que no deben ser, no deben tener restricciones no negativas y el método que utilizamos fue de simplex LP. Le dimos resolver y el resultado total es el que estamos viendo en la pantalla, que es 37.70. Buenos días, continuando con la presentación del ejercicio, encontramos ya como conclusión de la empresa y el ejercicio propuesto, que nuestras tres restricciones, manejando nuestras dos variables y comparándolas versus Solver versus QM, podemos observar en ambos el resultado, que es coincidente, pero adicional QM nos brinda la oportunidad de observar el tipo de variables. Entonces aquí observamos que una maneja solamente, en este caso X, enteros y para el caso de Y puede asumir cualquier número real, aunque acá en Solver también se puede observar, pero toca deducirlo. QM en esta parte, pues nos muestra de manera mucho más explícita para entender el ejercicio como tal.